Hoy miércoles 13 de julio En julio del año 2022 se celebran 11 años del programa Miércoles de Concierto y engalanando la noche se presenta Just Friend Jazz Band deleitando a las y los asistentes que tuvieron el patio del edificio central de la Universidad Autónoma de Sinaloa completamente lleno a disfrutar del jazz que trajeron para nosotros en esta celebración de 11 años completos de diversión, de música y sobre todo de buena vibra Felicidades a todo el equipo que hace posible que este programa funcione todos los miércoles en punto de las 8 de la noche Con esto se cierra otra temporada más de este programa gratuito que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Coordinación General de Extensión de la Cultura para las y los sinaloenses Esperemos disfruten ese audiovisual Nos vemos en la próxima temporada de Miércoles de Concierto Hasta la próxima Miércoles de Concierto Miércoles de Concierto Miércoles de Concierto Miércoles de Concierto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!